¡Suscríbete al canal! Todo eso nos ha traído hasta este momento. Este momento en el que por fin empezaremos a hacer aquello para lo que nos hemos preparado durante todos estos años. El futuro por el que tanto hemos luchado ya está aquí, ante nosotros. Nuestro momento. El momento de ir a por ello. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué vas a hacer ahora, tío? Pues de momento a disfrutar del verano, tío. Y seguramente en septiembre empiezo a currar con mi padre. ¡Joder! Enchújame a mí también, cabrón. ¿Y qué vais a hacer este grano, chico? Estamos buscando fecha para irnos de la casa. Probablemente nos vayamos dos semanas a la casa. Sí, bueno, yo quería ir a la casa que tienen mis padres en Gandía, pero ya sabemos quién lleva los pantalones en nuestra relación. ¡Joder, Carlos! ¡Vamos todos los años a Gandía! ¿Qué tiene de mal? ¿Y vosotros qué planas tenéis? Pues a mí me tengo que currar este verano. Se acerca el cumpleaños de Sonia y tengo que regalarle algún viaje que esté guay. Guay y barato. En efecto. Voy al baño. ¿Y por qué no vais a Galicia? Yo estuve el año pasado y a mí me encantó. Estuve como hace un par de años y no, es que me encantó. Pero te dices, tíos iban a comer un montón, y el norte y toda esa zona. Es genial. Es que no, es que no, es que no, es el clima de más galicia. O sea, además tienes playa, tienes montaña y ponen un montón de planes, no sé. Me gustan muy todos. Aunque yo, la verdad, yo prefiero... Carlos, ¿qué haces con el móvil? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Carlos, dale un móvil. ¿Qué coño es esto? Carlos, por favor. ¿Cómo que por favor, puta zorra, te estás follando a otro? Carlos, te lo puedo explicar. ¿Quién coño es Raúl? Es una tontería, te voy a... ¿Una tontería? No me toques. Carlos, las... No quiero escucharte, no quiero verte, no quiero que te vuelvas a acercar a mí en tu puta vida. Carlos, Carlos, fue un error, yo solo te quiero a ti. Que no me sigas, déjame en paz. ¿A dónde vas? Llevas toda la noche bebiendo. Por favor, deja el coche y vamos a hablar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el cerebro? Que solo fue una vez y fue un error. ¿Tú te piensas que yo soy gilipollas? Te juro que no siento nada por él. Nos conocíamos desde hace ya mucho tiempo y tú y yo habíamos discutido esa noche. Él se pilló mucho y... ¡Vas muy rápido! Yo te lo estabas follando cuando... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Como vemos, una semana en la que según el balance provisional de tráfico, nueve personas han fallecido en las carreteras. Este viernes ha tenido lugar el último accidente, donde una vez más la imprudencia ha jugado un papel importante. La madrugada nos ha dejado una colisión donde un joven de 23 años conducía en estado de embriaguez. Este se encuentra ahora en cuidados intensivos con daños irreversibles en la columna. Su acompañante, una mujer de 22 años, murió en el acto. Su acompañante, una mujer de 23 años, murió en el acto. ¿Cómo estás, Carlos? Venga, no te desanimes. Estás aquí. ¿Pero qué precio? Mira, yo sé que tu caso es muy difícil, pero ahora hay tratamientos muy buenos. Anímate. Quizás puedas volver a andar. No me lo fería ese, pero con gracias. Ahora tienes unos minutos, pero está afuera la policía y quieren hablar contigo. Ánimo. ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Qué bien, chaval! Bien, ya está. ¿Ya? Sí. Gracias. ¿Cómo te sentes? Es una buena pregunta. Tío, tú sabes mejor que nadie lo difícil que ha sido esto. Y después de 37 meses de rehabilitación no me siento como me tendría que sentir. Escúchame, pero soy consciente de todo lo que has pasado. Y pese a todo, quiero que sepas que estoy muy seguro de ser bien. ¿Y qué vas a hacer ya que es tu último día de rehabilitación? Pues se ha quedado para cenar con Elena y luego iremos al cine o algo. Por favor. Ya bueno, ya que es tu último día aquí, tenemos que quedar algún día para tomar una caña. ¿Y ya me vas contando? Claro, tío. Puedo organizar una cena en casa y así conoces a Elena. Vale. Vale. Bueno, pues no es lo que ha pasado. He quedado con Elena que hizo el minuto, ¿vale? Vale, tío. Venga, hasta ahora. Vale. 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 ¿Disculpa? Sí. Tienes hora, por favor? Sí, son las diez y media. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo mismo que tú, que se arrepienta y sufra antes de caminar hacia la luz.